La cantante Beyoncé ya es mamá. Después de varios anuncios que resultaron rumores sobre que la cantante ya había dado a luz, finalmente este sábado 7 de enero de 2012, Blue Ivy Carter ha llegado al mundo. Pero, ¿por qué llevar ese nombre? Algunos famosos han utilizado nombres raros para sus hijos, como Nicole Kidman que le puso Sunday Rose, Rosa de Domingo a su hija, o Whitmer Barrow que le puso Apple, Manzana a la suya. Beyoncé ha confirmado en su cuenta de Twitter que efectivamente su hija se llama Blue Ivy y no Ivy Blue o Tynamae, como se había dicho anteriormente. ¿Cuál es el significado? La cantante y su marido Jay-Z han escogido este nombre, Blue Ivy, porque tiene un gran significado para ellos. De parte de Beyoncé, porque aparece su número favorito, el 4, día en que nació ella, también su madre y el día en que se casó. También es el título que le puso a su último disco, que precisamente aumentó sus ventas tras el anuncio de su embarazo. Por ello, el nombre elegido por la madre, Ivy, que responde al número 4 en romano, con la I latina y la V, además de significar en griego eternidad. Y Blue es más por Jay-Z, pues el azul es el color favorito del cantante. Con información de agencias para Grupo Presente Multimedios, Eduardo Nizón. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso. Comunicación. 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 Com